Es muy necesario. Las experiencias nuestras como fabricantes en la venta de maquinaria, en la exportación, siempre se choca mucho con la ardua tarea de respetar la normativa y de mejorar los manuales de uso y la papelería. Así que estamos muy ansiosos de escuchar y ojalá se pueda volver a repetir esto. Sé que son varios ciclos, ojalá podamos seguir haciendo con CIDETER. Así que desde mi posición, muchas gracias y adelante con la tarea de hoy. Muy bien. Muchas gracias tanto a Osvaldo, a Enrique y a la Fundación CIDETER por la oportunidad de poder dar esta charla y de hablar de algo que, como antes ha comentado Osvaldo, yo he dicho al principio que es algo tedioso, es algo árido, denso, pero efectivamente es algo importante, es algo necesario. Yo lo único, ahora que ya me voy a presentar y ya he saludado, me voy a quitar el vídeo, voy a quitar la pantalla durante la presentación porque la conexión me va peor. Luego ya una vez que acabe la presentación, para las preguntas o para lo que haya, pues ya me la vuelvo a activar. Bien, mi nombre es Emilio Ayue, soy el director técnico de ANSEMAT. ANSEMAT es la asociación española de maquinaria agropecuaria, forestal y de espacios verdes. Voy a compartir pantalla. Un momento que estoy compartiendo pantalla para poder ver la presentación. No sé si la veis o no la veis. Por ahora creo que no, ¿no? No, no se ve Emilio. Vale, vale, por eso que me está diciendo que tengo que hacer no sé qué en el ordenador. Perdón. Mientras Emilio se prepara, les comento que cualquier inquietud o necesidad de consultar o de establecer algún vínculo con Emilio, ya hemos acordado con él de mantener esta continuidad para poder llevar soluciones o cuanto menos orientaciones hacia las inquietudes que las empresas pueden tener ahora o más adelante. Así que queda establecido el vínculo a través de Fundación CIDETER para recabar todas estas necesidades que podamos tener. Adelante Emilio, por favor. Sí, un segundo. Me está pidiendo no sé qué permiso. Vale, tengo que salir un momento de la reunión y vuelvo a entrar porque me lo pide para poder dejarme compartir pantalla. Así que si no les importa, es algún momento ya la entro. Perfecto. Gracias. A ver, ya estoy aquí. A ver si ya me deja compartir pantalla. Sí, ¿no? Ya podéis ver mi pantalla. Sí, la estamos viendo, ingeniero. Pues ya está. Bueno, como os decía, mi nombre es Emilio Ayue, soy el director técnico de ANSEMAT, que es la Asociación Española de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes. En primer lugar, quería agradecer a la Fundación CIDETER su invitación, a ANSEMAT y a mí, para esta jornada de seguridad en la maquinaria agrícola. Por dar una breve pincelada de ANSEMAT, somos la asociación que engloba a la totalidad de los fabricantes e importadores de tractores agrícolas aquí en España y, pues, aproximadamente al 60-70% de las matriculaciones de remolques agrícolas y de máquinas agrícolas remolcadas en España. Además, contamos con empresas asociadas que son del sector de la maquinaria de jardinería y de espacios verdes. Como he dicho antes, el tema que nos ocupa hoy es de la seguridad en la maquinaria en la Unión Europea, en este caso, y las distintas legislaciones con las que hay que cumplir para poder comercializarla. Es un tema interesante e importante porque, al final, hay que cumplir con la ley, pero es un tema denso y ánido, así que voy a intentar no excederme mucho en el tiempo porque, además, yo me pongo a hablar de esto y no paro. Bueno, la presentación está dividida en cuatro puntos. Introducción, hablar de la homologación, de la certificación y, ya por último, de la normalización. ¿Cuál es la legislación que se aplica para la comercialización de máquinas agrícolas en la Unión Europea? Pues, principalmente, hay dos. Son la homologación y la certificación. La homologación y la certificación, cada una va con una legislación distinta. La homologación es con el Reglamento Europeo de Marco de Homologación, que es el 167-2013, y que lo que permite es comercializar máquinas o tractores para su circulación por la vía pública. Y establece una serie de requisitos de cumplimiento con ellos para que las máquinas, los tractores, los vehículos, como los llama ese reglamento, circulen por la vía pública. Mientras que la certificación no es solamente para las máquinas agrícolas, es para todo producto que se comercialice en la Unión Europea. Tiene que llevar el marcado CE de la directiva máquinas. ¿Cuál es la diferencia? En la homologación se hace, conforme a los requisitos que establece ese reglamento, el 167, pero luego hay que llevarlo ante un organismo notificado por una autoridad de homologación de cualquiera de los países de la Unión Europea, que es quien comprueba que de verdad se está cumpliendo con los requisitos. Y te da el sí o te da el no. Mientras que la certificación, el cumplimiento con la directiva máquinas, es generalmente autocertificación. Se lo hace el propio fabricante. Como decía, la homologación cubre seguridad vial y aspectos de la laboral y la certificación cubre la seguridad en el uso de la máquina y aspectos de la seguridad laboral. La homologación afecta a vehículos, la certificación a máquinas, aunque en este caso los tractores o las máquinas remolcadas, los optimizadores, las sembradoras, se consideran también vehículos según el reglamento de homologación. Este deja excluidos a las máquinas suspendidas. En la certificación quedan excluidas los tractores de ruedas porque con la homologación se considera que ya cumplen con todo lo que se le pueda pedir. Al final, el tema de seguridad, pues hay que tener varios conceptos claros. La prevención, hay que tener clara la información, hay que usar las medidas de protección y luego el uso previsto por el fabricante para la máquina que se va a utilizar. En la homologación obtenemos una matrícula para poder circular por las medidas públicas. Con la certificación tenemos el marcado CE de máquinas que nos permite comercializar productos en la Unión Europea. Vamos a empezar hablando de la homologación. ¿Qué es la homologación de tipo? Pues la definición es la que he copiado ahí, que viene en el reglamento 167, que es el procedimiento mediante el cual una autoridad de homologación de un país de la Unión Europea certifica que un tipo de vehículo cumple los requisitos técnicos y los administrativos que se han establecido. Es decir, yo quiero fabricar, he diseñado y quiero fabricar este tipo de remolque agrícola y una vez que lo someto al examen de tipo en una autoridad de homologación, por ejemplo de española, y he demostrado que cumplo con todos los requisitos técnicos y administrativos que me piden los cuatro reglamentos delegados del 167, todo lo que fabrique es exactamente igual a lo que yo he homologado de tipo. Es decir, que es análogo lo que yo fabrico a lo que yo he dicho que voy a fabricar. Bien, en la homologación de tipo, ¿quiénes son los actores que intervienen? Pues hay tres. El fabricante o el representante, el fabricante, si está radicado en la Unión Europea, pues perfecto, pero si está radicado fuera de la Unión Europea, puede establecer un representante en la Unión Europea y ya está, actúa en su nombre. La autoridad de homologación. Hay una autoridad de homologación por cada estado miembro de la Unión Europea. Ahora que somos 27, desde que se fue el Reino Unido con el Brexit, pues hay 27 autoridades de homologación. La española, la alemana, la italiana, etc. Y los servicios técnicos de homologación, que son, por así llamarlo, el brazo armado de la autoridad de homologación. La autoridad de homologación, al final, son funcionarios públicos que lo que hacen es conceder esa homologación de tipo porque son los que lo pueden dar, tienen esa potestad, pero no son los técnicos que realizan la revisión del vehículo, la revisión de la documentación, etc. Para eso tienen los servicios técnicos en los que lo que hay son precisamente técnicos. ¿Cuál es el proceso? Pues el fabricante, obviamente, diseña y fabrica su vehículo, su tractor, su máquina remolcada, su remolque. Lo diseña y lo fabrica y prepara la documentación. Esa documentación la prepara en base a cuatro reglamentos en los que vienen todas las características técnicas que se tienen que cumplir y un quinto reglamento donde vienen las disposiciones administrativas. Una vez que lo ha hecho, presenta esa documentación al servicio técnico y se realizan los ensayos que sean necesarios. Algunos son físicos, por ejemplo, el ensayo de frenado es físico, el ensayo de dirección es físico, hay otros que no lo son. Son simplemente, más así dimensiones, hay que medir y pesar el vehículo, pero no hay que realizarle un ensayo como tal. Entonces, se ensaya el vehículo, se revisa la documentación y se pasa a la autoridad de homologación. Esta revisa lo que el servicio técnico le ha pasado, no sea que el servicio técnico se le puede haber pasado algo y si todo está en orden, concede la homologación. Posteriormente, esto vuelve al fabricante, eso que viene ahí, es la conformidad de la producción. Es decir, una vez que yo tengo una, yo me concedo una homologación en 2021 y me pongo a fabricar. Pero entonces, en 2022, me vuelve la autoridad de homologación, el ministerio, me vuelve y me dice, oye, voy a comprobar que lo que estás fabricando realmente es lo que tú has homologado. No sea que yo homologue una cosa y luego me pongo a fabricar otra. Entonces, anualmente, te viene la autoridad de homologación y te hace esa conformidad de la producción. Va a tu fábrica y aleatoriamente coge dos vehículos, mide los pesas, realiza los ensayos de frenado y comprueba que todo sigue cumpliendo y está igual que lo que se homologó. He marcado aquí en el servicio técnico de la autoridad de homologación para ver los listados de los servicios técnicos que hay y las autoridades de homologación. Las autoridades de homologación Bueno, no ha funcionado. A ver, el servicio técnico. El servicio técnico, seguís viendo la pantalla, ¿no? Que ahora he pasado a una página de internet, la he abierto. ¿Se ve esa página? Se ve perfectamente, Emilio. Vale, pues he pinchado en el enlace de la página web de la Comisión Europea y podemos ver la Comisión Europea donde indica las autoridades de homologación, las approval authorities que están designadas por cada país para conceder homologaciones a los distintos tipos de vehículos. Aquí se ve que no solamente son los tractores como están aquí en los vehículos categoría T, tractores que también serían las máquinas remolcadas o los remolques, sino que también es para los coches y camiones, para los de dos o tres ruedas o para las máquinas, una cosechadora, por ejemplo. Entonces, aquí vienen las autoridades de homologación y un poco más abajo vienen los servicios técnicos que también en cada país designa los que considera oportunos para tractores, para motocicletas, para coches, etcétera. Entonces, pues por ejemplo, por ver un ejemplo, las autoridades de homologación de los tractores pues vienen aquí en un enlace que la de Bélgica es el servicio, no sé si se ve muy grande o no, a ver, la de Bélgica aquí pues es el servicio público de Balonia, tiene dos o tres, la de Bulgaria, República Checa, como se ve casi todos son ministerios, el Ministerio de Transporte Austriaco y si bajamos un poco pues tiene que venir la Española, aquí el Ministerio de Industria y Comercio y Turismo, el Ministerio Francés, etcétera. En esta misma página podemos encontrar que habíamos visto antes también la lista de los servicios técnicos, los servicios técnicos que me van a conceder la homologación y al que yo tengo que contactar para decirle, oye, quiero hacer una homologación de mi pulverizador o de mi remolque o de mi tractor, ¿con qué tengo que cumplir? ¿Qué me vas a cobrar? Porque por estos servicios obviamente se cobra etcétera. Entonces, pues por ejemplo aquí si se viene a ver los de España lo mismo, se pueden descargar y una vez que se descarga pues vemos los servicios técnicos que hay en España. Pues en España hay estos servicios técnicos, el LCOE, la UCA, el INTA, la EMA y donde están situados. Categorías, ¿por qué hay distintas categorías de servicios técnicos? Pues porque no todos están capacitados para hacer lo mismo. No están capacitados porque cada uno pide su acreditación para poder realizar distintas cosas. Vemos que hay aquí tres letras, AC y D, faltaría otro que es la B para el que ninguno de estos servicios técnicos pidió acreditación. la A es que el servicio técnico tiene instalaciones y pistas en las que puede realizar los ensayos de frenado, de los neumáticos, de infección, de las distintas materias de objeto de homologación y entonces se lleva allí la máquina o el tractor y ellos hacen los ensayos. El C y el D son los de la conformidad de la producción que hemos dicho antes. Esta gente de la UCA lo que hace es que al año siguiente que yo tengo una homologación me viene y me dice a ver, ¿qué tarjetas ITV has emitido? ¿cuántas máquinas has vendido el año pasado? 40. Enséñame las tarjetas ITV que es la documentación que se da aquí en España en la que vienen los datos técnicos y con la que vamos todos en los coches o en el tractor. Enséñamelo, voy a comprobar que los datos que has puesto se corresponden con la homologación y además cada dos o tres años depende del ensayo te voy a repetir el ensayo de frenado o el ensayo de protección trasera, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los actores que intervienen en la homologación. Bien, la homologación de tipo, ¿a qué vehículos agrícolas les afecta? A los tractores ya sean de ruedas o de orugas, a los remolques agrícolas y a los equipos intercambiables remolcados que toda la vida se han llamado máquinas remolcadas pues que vienen a ser esos implementos que van por detrás del tractor pero que no son un arao de vertedera o un arao de discos estamos hablando de pulverizadores, sembradoras, etc. ¿Qué puedo meter en una homologación de tipo? Pues son los vehículos que, el grupo de vehículos que pertenecen a la misma categoría, o sea, no puedo juntar un tractor de ruedas y una de rugas o un remolque y un tractor, tiene que ser un T o un C o un R o un S y que no difiere en los siguientes aspectos es decir, tiene que tener el mismo fabricante la misma denominación de tipo las mismas características esenciales de fabricación y diseño que sea bastidor viga bastidor con largueros o bastidor articulado el número de ejes para los tractores el número de rugas para los tractores de rugas y en caso de que haya multifásica el fabricante y el tipo de la fase anterior en los tractores y en las máquinas que yo sepa no se están haciendo hasta ahora multifásicas multifásicas es que un fabricante fabrica el tractor o la máquina hasta determinado punto y otro la cava digamos que hay dos fabricantes entonces cada uno tendría que para ir en el mismo tipo tendría que ser el mismo que el de la fase anterior ¿contra qué homologamos? lo he dicho antes el reglamento 167 barra 2013 que es el reglamento marco de homologación europea cuando yo hago una homologación esta automáticamente es válida para los 27 estados miembros de la unión europea puedo hacerla para tractores de ruedas de rugas para remolques y para máquinas remolcadas cubre aspectos de seguridad vial y laboral y el reglamento 167 lo que es es la base jurídica pero ahí no vienen los requisitos técnicos administrativos con lo que hay que cumplir sino que esos se están escritos en otros 5 reglamentos 4 son con requisitos técnicos y 1 el 504 tiene requisitos administrativos ahora voy a pasar a hablar brevemente de esos 5 reglamentos lo que pasa es que me ha desaparecido el cursor ahora aquí está porque quería ver brevemente también el 167 que lo tengo aquí enlazado también lo tengo enlazado a la página web de la Comisión Europea en la que viene el reglamento aquí como podemos ver pues está el reglamento 167 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la homologación de vehículos agrícolas forestales y a la vigilancia del mercado de estos vehículos lo que hablaba antes de la conformidad de la producción los años siguientes a que tenga una homologación este es el documento que se llama consolidado es decir ha habido 5 modificaciones al reglamento lo que pasa que esas modificaciones pues una tiene una página otra sí tiene 50 otra una otra entonces ¿qué es lo que pasa? que el documento consolidado lo que hace es recogerlas todas la B esta B es la base y M1 pues esa línea recoge aquí estas dos X que se ven aquí pues no estaban en la base y sí en la modificación en la modificación 1 del del reglamento entonces el reglamento como digo simplemente es es la base jurídica lo que decía antes en el ámbito de aplicación tractores remolques y máquinas remolcadas definiciones de homologación de tipo etcétera etcétera este reglamento lo que te dice es en el anexo 1 es un listado con las 62 materias objeto de homologación para un vehículo que se quiera comercializar en la Unión Europea como ven hay 62 entonces aquí en esta tablita pues está indicado por la categoría de vehículos pues la el frenado aquí en el 3 me afecta a todos tanto a tractores tiene una X como a a las a los los remolques que son las R y las S que son las máquinas remolcadas todos el punto de frenado tienen una X pero por ejemplo si me voy a dirección obviamente pues los remolques y las máquinas remolcadas no aplica entonces antes de yo hacer nada me vengo aquí al 167 voy a esta tablita y si tengo un tractor veo que le va a aplicar si tengo una máquina remolcada o un remolque veo que le va a aplicar pues obviamente le aplicarán menos al tractor le aplican los 62 actores lamentarios a la máquina remolcada o al remolque son 18 o 20 pero bueno que aquí tengo el listado de qué va a aplicarle a cada uno de ellos ¿de acuerdo? vale entonces seguimos como digo hay cuatro reglamentos delegados con los requisitos técnicos y uno de ejecución que es en el que vienen los administrativos vamos a ver brevemente estos reglamentos delegados en primer lugar tengo el de fabricación se me va el cursor este de fabricación es el 1322 2014 si lo pincho pues me ocurre lo mismo que antes en la página web de la de la comisión europea igual que tenía el 167 aquí pues ahora tengo si es que se abre aquí el 1322 2014 que establece los requisitos de fabricación vale entonces este reglamento que también ha tenido dos pequeñas modificaciones pues me dice que cuáles van a ser los requisitos y cuáles son pues el anexo 2 si no me equivoco aquí está perdón el 1 aquí vienen todas las materias que son objeto de homologación en base a este reglamento y donde vienen los requisitos pues tengo requisitos o te dice para cuándo puedo hacer ensayos virtuales esos no son requisitos de homologación pero si te lo dice pero luego tengo información sobre reparación y mantenimiento información de estructuras de protección en caso de vuelco de los ROPS ensayos dinámicos los ROPS ensayos de rugas los ROPS ensayos estáticos los ROPS para tractores de vía estrecha con montada delante luego ya se acaban los ROPS y ya empiezo con el FOPS la caída los requisitos para las estructuras contra la protección de objetos asientos asiento del conductor los de los pasajeros etcétera etcétera tienen un montón de materias contra las que yo bueno aquí las he resumido contra las que yo tengo que cumplir con todas algunas requieren ensayo físico la dirección tiene un ensayo físico otras no requieren ensayo físico y aquí también viene que preguntabais antes el manual de utilización contra el cursor no sé por qué lo pierdo de vez en cuando aquí tengo el manual de utilización que los requisitos del manual de utilización aquí básicamente lo que te dice es que cumplas con una norma con los que vienen en una norma pero bueno ese es el primero de los reglamentos delegados luego vendría el reglamento por orden cronológico básicamente el 2015-68 que es el de frenar aquí si pincharan en el enlace pero por no perder el curso no lo voy a hacer pero lo mismo me lleva a la página web de la Comisión Europea en la que vienen todos los requisitos de que tiene que cumplir un vehículo para frenar pues los ensayos que tienen que realizar tipo 0 tipo 1 tipo 2 con el vehículo en carga con el vehículo no en carga el ensayo de frenado de servicio ensayo del freno de estacionamiento etcétera entonces cuando yo voy a hacer la homologación antes me he tenido que leer el reglamento he tenido que ver qué ensayos voy a tener que cumplir y bueno pues ver que los cumplo una vez que vaya a solicitar de la homologación al servicio técnico este una de las cosas que va a hacer es hacerme los ensayos de frenado y sobre eso hay dos opciones o que los cumpla o que no los cumpla si los cumplo adelante se emitirá una carta de ensayo diciendo que los he pasado y en la documentación el fabricante tendrá que poner tendrá que rellenar los puntos correspondientes que le pide la legislación y si no lo pasa pues lo que se hace es ver por qué no lo ha pasado los ingenieros del fabricante o en ocasiones los ingenieros del servicio técnico pues en base a su experiencia también dan su opinión y pueden intentar aportar ideas de qué es lo que ha fallado y por qué no se ha pasado y se puede volver a repetir el ensayo haciendo los cambios necesarios para ver si se cumple el otro tiene un montón de requisitos este solamente tiene unos que son los de frenado que tiene genera mucha importancia y tiene un reglamento propio con requisitos solos unidos luego viene el 2015-208 que es el de seguridad funcional lo mismo si aquí pincháramos entraríamos en la página web de la Comisión Europea donde veríamos los distintos requisitos técnicos que pide y por último tenemos el último en cuanto a requisitos técnicos es 2018-985 que es el reglamento delegado para el motor y la unidad de propulsión básicamente el reglamento de las emisiones contaminantes y del nivel sonoro del que tiene que cumplir el tractor con el motor que equipe este reglamento en los últimos años ha adquirido mucha importancia no sé si fuera de Europa se ha oído o no se ha oído hablar de él pero el tema de las emisiones contaminantes pues hace 22 años en el 98 hace ya 23 se empezó a tener que cumplir con unos niveles de emisiones que se llamaron euro primero para los camiones y luego se trajeron a los vehículos agrícolas en vez de llamarle euro es por fase y bueno pues cada X años se pasó a la fase 1 a la fase 2 a la fase 3 a la fase 4 y ahora vamos por la fase 5 si no recuerdo mal desde los requisitos de la primera fase de la fase 0 a los de la 5 pues no sé si se han disminuido en un 90 o un 90 y tantos por ciento las emisiones contaminantes con las que había que cumplir es decir que como dicen medio de broma algunos fabricantes poco menos que lo que sale ya del tubo de escape de un camión de un tractor es casi más verde que lo que entra es un poco exagerado pero sí es cierto que ha habido que cumplir con unos requisitos muy estrictos en cuanto a emisiones de MMX de CO2 de hidrocarburos y bueno pues aquí es donde vienen los requisitos como decía antes la homologación de tipo al final lo que persigue es una vez que se fabrica el vehículo y se puede comercializar pero lo único que te permite es circular por las vías públicas es decir si yo fabrico un tractor o un remolque o una máquina remolcada y no voy a salir nunca de mi finca de mi extensión no voy a pisar ni un camino rural que vaya de la finca al pueblo de al lado yo no tendría por qué homologarlo pero bueno al final aquí las extensiones son como son son pequeñitas no son como pueden ser allí en Argentina o en Estados Unidos que son extensiones muy grandes entonces siempre se acaba pasando por un camino rural con lo cual pues hay que homologar ¿qué es lo que pasa? que lo único que me permite es para comercializarlo luego además hay que cumplir con los requisitos de circulación de cada país que esos no están armonizados no hay un reglamento europeo marco con los requisitos de circulación por las vías públicas entonces hay países que tienen sus requisitos que hay que cumplir también con ellos además de con los de la legislación europea generalmente no son muy restrictivos y de hecho desde que está el reglamento de este 167 que antes había una directiva marco ahora es reglamento pues cuando cuando hay algún requisito de circulación de un país distinto o que es más restrictivo que los de homologación se suele intentar hablar para que converjan y se aplique el de homologación otra cosa es que no sean más restrictivos entonces bueno como decía antes fabricante fabrica y prepara la documentación el servicio técnico desayar y revisa el vehículo y la autoridad de homologación revisa y concede la homologación y luego tenemos tema muy importante el control de la producción para demostrar que sigo fabricando lo mismo que lo que hemos esto como decía se aplica a tractores a remolques y a equipos intercambiables o máquinas remolcadas y ahora vamos a pasar a ver perdón que no había comentado el reglamento administrativo de ejecución de este saco pantallazo para no tener que ir a él y por si el curso se me queda y aquí viene es un documento muy extenso y hay 40 o 50 páginas con esta información general que se ve aquí marca tipo variante etcétera donde hay que entregar a la autoridad de homologación esta documentación completada una vez que he superado los ensayos yo la relleno y aquí pues está dividido por temas el uno este es información general luego hay uno de frenado de dirección neumáticos masas y dimensiones etcétera si he superado los ensayos lo único que tengo que hacer es ir rellenando esto y entregárselo a la autoridad de homologación esto hay dos opciones el fabricante se lo hace a sí mismo es lo que Ansemat recomienda a todos las empresas asociadas suyas primero porque el fabricante es el que mejor conoce su vehículo y segundo porque va a poner un interés bárbaro en hacerlo mientras que si se contrata una gestoría de homologación que también las hay pues el gestor de homologación obviamente no vive solo de un fabricante con lo cual lleva varios no va a poner el mismo interés que va a poner el fabricante en su propia homologación y además pues si tiene a 8, 10, 15 o 50 clientes según lo grande que sea pues bueno pondrá interés en sacarla obviamente pero hay otros con los que también tiene que dedicarle tiempo bueno esto es una fotito de algunos ensayos que se realizan es lo que sería el esquema que he dicho antes la empresa el fabricante quiere hacer una homologación de tipo va al servicio técnico que hace los ensayos le da el ok emite sus actas de ensayo y la autoridad de homologación concede esto que vemos aquí esto de la E9 E9 es España pues ha concedido esa homologación espera un momento porque me he saltado el caso práctico no era ese era a partir de aquí solo así caso práctico perdón entonces eso sería todo lo relativo a la homologación de tipo la homologación de tipo como digo es para poder circular por las vías públicas pero es algo que es obligatorio es algo que me tiene que conceder un país un ministerio de un país la autoridad de homologación en base a que yo le he demostrado que cumplo con esos requisitos no es autocertificación como hay en otros países como puede haber en Estados Unidos o porque bueno aquí de siempre se ha considerado que en Europa que haya alguien detrás vigilando que lo que yo hago está bien y pasamos al otro al otro la otra legislación con la que hay que cumplir que es la directiva máquinas la la directiva máquinas 2006-42-C esta directiva no solamente aplica a los a los tractores o a la maquinaria agrícola en general de hecho a los tractores no aplica pero vamos no aplica solamente a la maquinaria agrícola sino a cualquier producto cualquier máquina que yo quiera comercializar en la Unión Europea es decir aquí lleva el marcado CE de cumplimiento con la certificación de la directiva máquinas todo cepillo eléctrico de dientes un móvil los juguetes que yo les compro a mis hijos cuando voy a la tienda en frente de casa porque casi todo cae dentro del ámbito de aplicación de la directiva máquinas esta directiva vamos a pasar a verla muy brevemente porque es muy extensa y no hay que verla entera pero el ámbito de aplicación dice eso se aplicarán los siguientes productos máquinas equipos intercambiables componentes de seguridad accesorios de elevación cadenas cables y finchas dispositivos amovibles de transmisión mecánica máquinas etcétera y establece unas excepciones algo que queda excluido del ámbito de aplicación y entre ellos están los tractores agrícolas y forestales no así si llevan máquinas instaladas en ellos pero el tractor sí ¿de acuerdo? entonces pues la definición de máquinas es una definición muy amplia con lo cual al final casi todo cae dentro del ámbito de aplicación de esta directiva una máquina remocada un atomizador una sembradora cae dentro pero como decía un móvil un cepillo de dientes eléctrico un juguete también cae dentro del ámbito de aplicación de esta estructura esta directiva tiene varios anexos algunos más importantes que otros pero al final lo que pide es que se cumpla con los requisitos esenciales de seguridad y salud de la propia directiva que viene en el anexo 1 es importante también una cosa que hay que entregar siempre que hay que tener no hay que entregarla pero hay que tener la disposición de un ministerio si te la pide de una autoridad de homologación es el expediente técnico que viene en el anexo 7 hay que realizar el manual de instrucciones que forma parte del expediente técnico hay que realizar la evaluación de la conformidad que aquí a diferencia de la homologación puede ser autocertificación se lo puede hacer el propio fabricante o no puede que se haga o puede que tenga que superar un examen de un organismo notificado igual que el de la homologación ahora veremos en qué casos el fabricante puede hacerse la autocertificación y en qué casos tiene que ir a que se lo revise un organismo notificado por una autoridad de homologación como ocurría con la homologación de los vehículos tiene que redactar la declaración de conformidad CE viene del anexo 2 de la directiva y esto sí que es para cada máquina individualmente y hay que colocar el famoso marcado CE que ahora veremos luego el símbolo entonces asegurarse de que cumple con los requisitos esenciales de seguridad y salud que vienen en el anexo 1 pues vamos a verlos un momentito aquí sigamos al anexo 1 pues el anexo 1 es un anexo extensísimo donde vienen los requisitos esenciales de seguridad y salud relativos al diseño de las máquinas entonces aquí vienen a partir del punto 1 del anexo 1 estos requisitos pues hay una serie de definiciones peligro zona peligrosa etcétera etcétera y pues luego vienen todos los requisitos que se tienen que ir cumpliendo los sistemas de mando órganos de accionamiento parada para las máquinas que tienen puesta de servicio y de parada etcétera medidas contra peligros mecánicos entonces aquí es responsabilidad del fabricante realizar él mismo un examen o un análisis de los requisitos esenciales de seguridad y salud del anexo 1 de la directiva máquinas y ver qué puede afectarle y qué no puede afectarle respecto a lo que le afecte tiene que tomar las medidas preventivas que pueda realizar y las tiene que indicar en el expediente técnico y si tiene incluso que modificar en parte el diseño de la máquina que pretendía realizar para que cumpla con los requisitos esenciales de seguridad y salud pues lo tiene que hacer ¿cuáles son los el resumen de todas esas todas esas cosas que venían en ese anexo 1? pues hay que determinar los límites de uso de la máquina tanto el uso previsto por el fabricante como el mal uso razonablemente previsto o previsible que se pueda realizar hay que identificar los peligros que puede generar que puede generar la máquina hay que estimar los riesgos que pueden producirse hay que analizar si se pueden reducir o no y hay que intentar eliminar los peligros o reducir esos riesgos ¿de acuerdo? el expediente técnico el expediente técnico que figura en el anexo 7 es una cosa que es un hay que tenerlo hay que realizarlo ahora detallaré todas las todas las partes que lo componen y que hay que tenerlo guardado el fabricante realiza un expediente técnico por máquina o sea no por cada unidad de máquina sino por un tipo de máquina yo voy a vender atomizadores pues realizo el expediente técnico para toda la gama y me lo quedo guardado luego con cada máquina lo que daréis una declaración de conformidad ya sea número de bastidor pero el expediente técnico es solo uno y yo lo tengo guardado no tengo por que entregarlo ni siquiera a la autoridad del ministerio pero si en cualquier momento me lo pide porque ha habido algún problema con una máquina o lo que sea yo tengo que poder recopilarlo y entregárselo al momento ¿de acuerdo? entonces el expediente técnico se realiza para demostrar la conformidad de la máquina con los requisitos de la directiva se tiene que elaborar en una o más de las lenguas oficiales de la Unión Europea y debe constar de estos elementos una descripción general de la máquina el plano de la máquina planos de los circuitos de mando si es que los tiene y todos los planos detallados y completos que sean necesarios de los distintos elementos y componentes de la máquina cálculos resultados de ensayos si se han tenido que realizar certificados etcétera cualquier elemento que nosotros consideremos que se ha calculado que es susceptible de realizarle ensayos o tiene algún certificado se incorpora una evaluación de riesgos en la que respecto a ese anexo 1 que hemos dicho antes de los requisitos esenciales de seguridad y salud diremos qué medidas tenemos que tomar con respecto a los posibles peligros o riesgos que se deriven de la máquina qué normas he utilizado normas normas internacionales normas ISO normas CEN las del CEN es el Comité Europeo de Normalización normas EN son como las ISO pero solamente válidas en Europa o incluso por ejemplo ya en el caso de España pues normas UNE que son las normas nacionales solamente válidas en España o las normas DIN alemanas que son más conocidas etcétera normas UNE italianas ahora veremos la diferencia entre las armonizadas y las no armonizadas realizó el manual de instrucciones y tiene que también tener una copia de la declaración de conformidad que como digo vendría a ser como la tarjeta ITV o sea el documento único que se entrega con cada máquina diciendo que efectivamente ya cumple con los requisitos de la directiva de máquinas y bueno en el caso de que haya fabricación en serie y hay algunos tipos de máquinas que por volumen de fabricación se puede fabricar en serie pues hay que indicar las disposiciones internas para mantener la conformidad manual de instrucciones pues el manual de instrucciones es algo que debe acompañar a cada máquina que se vende en una o más de las lenguas oficiales de la Unión Europea y además debe haber una copia en la lengua oficial del estado miembro en el que se comercialice si no se corresponde con una lengua oficial yo que sé en Eslovaquia pues Eslova como es una de las lenguas oficiales de la Unión Europea si se vende una máquina en Eslovaquia tendré que entregar una copia en ese tema y cada uno de las instrucciones debe contener al menos pues la información que se ve aquí la razón social y dirección del fabricante la declaración de conformidad que hemos dicho antes planos diagramas descripciones necesarias para el uso y mantenimiento de la máquina la descripción del uso previsto advertencias etcétera etcétera de acuerdo entonces ese manual de instrucciones con la directiva máquinas tiene que ser un manual físico se tiene que entregar un manual en papel con cada máquina que se comercialice entonces decía antes que en este caso en la directiva máquinas permite hacer autocertificación o también permite que se haga examen por parte de un organismo notificado como ocurría con la aprobación delimita en qué caso se puede hacerlo uno o en qué caso se puede hacerlo aquí máquina no incluida en el anexo 4 vamos a ver el anexo 4 de la directiva máquinas un momentito es muy sencillo porque es una un listado simplemente aquí está anexo 4 máquinas a las que no deberá aplicarse uno de los procedimientos que vamos a ver ahora son estas 23 a ver si hago para que quepa la 23ª ahí está son estas 23 bueno son más porque algunas tienen todas estas máquinas pertenecen al anexo 4 y se supone que son máquinas que comportan por el tipo de máquina que es un riesgo mayor son máquinas de alto riesgo que se llaman de acuerdo pues aquí ya vemos cierres circulares o una estructura de protección en caso de vuelco etcétera entonces estas máquinas se considera que tienen mayor peligro de acuerdo entonces para una máquina no incluida no incluida en este anexo 4 se puede realizar el procedimiento de evaluación de la conformidad con control interno de fabricación es decir autocertificación el fabricante se va a este anexo 8 lee los requisitos que ahí le indican que tiene que hacer y en vez de tener que cumplir con otros reglamentos como venía en la evaluación simplemente cumpliendo los pasos que dice el anexo 8 y dejándolo por escrito en un procedimiento interno suyo ya cumple esa máquina no la tiene que revisar ese expediente no lo tiene que revisar ningún organismo notificado ningún servicio técnico ningún ministerio el fabricante se hace autocertificación conforme a la directiva o máquinas para una máquina no incluida en el anexo 4 ¿de acuerdo? para una máquina incluida en el anexo 4 pero se fabrique conforme a normas armonizadas ¿vale? se puede cumplir también con lo mismo que se ha dicho antes con el anexo 8 o sea autocertificación también o se puede o alternativamente se puede hacer un examen C de tipo por parte de un organismo notificado y además justificar el fabricante un punto concreto de este control de conformidad interno de la fabricación o se puede realizar el procedimiento de aseguramiento total de la calidad ¿por qué? se permite también la autocertificación si está incluida en el anexo 4 porque se ha fabricado conforme a normas armonizadas que ahora veremos lo que son y una máquina incluida en el anexo 4 y que no se fabrica conforme a normas armonizadas tiene que ir necesariamente a que haya un organismo notificado que me haga el examen este C del anexo 9 como ocurría con la homologación yo voy al anexo 9 leo los requisitos que me dice emito la documentación correspondiente y voy a ese organismo que me dice si cumplo o no aquí no hay alternativa del anexo 8 de hacérmelo la autocertificación entonces estas son las tres casuísticas ahora vamos a ver la maquinaria agrícola dentro de cuál de las tres casuísticas está vale por último que tengo que hacer he dicho antes realizar la declaración de conformidad c de acuerdo que tiene que ver o se realiza con la máquina en el estado en el que se comercializa con exclusión de los elementos añadidos o de las modificaciones que puede realizar posteriormente el usuario que ha comprado la máquina bueno consta de los siguientes elementos los hemos dicho antes la razón social el nombre del fabricante descripción de la máquina decir que se cumplen con los requisitos esenciales de seguridad y salud de la directiva si ha tenido que hacer alguien el examen C de tipo porque era una máquina que estaba incluida en el ESO 4 y que no se fabrica conforme a normas armonizadas pues se indica también aquí etc de acuerdo y aquí también habría que indicar si se han utilizado para su fabricación normas armonizadas o no armonizadas ya sean ISO CEN o UD normas armonizadas ¿por qué les confieren una un marchamo de calidad? y hemos dicho que aunque la máquina esté incluida en el Nexo 9 si se fabrica conforme a normas armonizadas no es necesario que me haga el examen un organismo notificado y me la puedo certificar pues es una especificación técnica de carácter no obligatorio que la adopta un organismo de normalización europeo en este caso el CEN el CENELEC o el ETSI en el marco de un mandato de la Comisión Europea es decir la Comisión Europea establece en base a un mandato qué normas se considera que son armonizadas pues esto ya hace X años que lo publicó y se decidió cuáles eran las que tenía que ser en base a los conocimientos tanto de la Comisión como de los fabricantes como de los expertos que había entonces esta norma las normas armonizadas hay que tener claro que no son obligatorias que dan presunción de conformidad con respecto a la directiva y que se tienen que publicar en el diario oficial de la Unión Europea ¿de acuerdo? ahora luego tengo un pequeño enlace para ver dónde están y que así cualquiera tenga acceso a ellas y pueda saber si cumple si una norma es armonizada o no armonizada por último como decíamos colocar el marcado CE en el anexo 3 de la directiva es esta marquita que ahí viene en la directiva el tamaño que tiene que tener las proporciones etcétera y que es lo que aquí en Europa el que haya venido habrá visto que casi todo lleva este CE ahí como decía antes el cepillo eléctrico el teléfono móvil el juguete que yo le compro al niño etcétera este marcado solamente lo puedo poner una vez que he cumplido o he demostrado que cumplo con la directiva ya sea con la autocertificación o con el examen CE de tipo que me haga el organismo notificado previamente yo he realizado el examen y la autoevaluación de los requisitos esenciales de seguridad ¿de acuerdo? entonces la directiva máquinas al final ¿qué es lo que pretende? pues que la máquina sea segura ¿de acuerdo? tanto por el uso previsto como por el fabricante como por el mal uso razonablemente previsivo ¿de acuerdo? entonces caso práctico máquina no incluida en el anexo 4 de la directiva máquina que se considera que no tiene de por sí simplemente por qué tipo de máquina es un alto riesgo en cuanto a la directiva máquinas ¿qué hemos dicho? que la directiva máquinas no aplica tractores si aplica remolques y si aplica la maquinaria agrícola remolcada vamos a poner en este caso un equipo de aplicación de productos citosanitarios pues no está incluido en el anexo 4 con lo cual me podré hacer la autocertificación ¿de acuerdo? en el anexo 4 que lo hemos visto antes y vemos el listado de esos 23 que había pues este tipo de máquinas no está en general la maquinaria agrícola no está ninguna solamente que yo recuerde son los ROCs las estructuras de protección antihuel en el caso de que alguien las fabrique como componentes ¿qué le aplico? el procedimiento de evaluación de la conformidad del control interno de la producción el anexo 8 es decir la autocertificación me iré vamos a verlo porque es muy breve además me iré al anexo 8 y pues el anexo 8 son estas tres líneas que debí para cada tipo representativo el fabricante elaborará el expediente técnico que hemos dicho antes y tomará las medidas necesarias para que se garantice la conformidad de que la máquina la producción de que la máquina fabricada cumple con el expediente técnico es decir lo único que me piden aquí básicamente es que yo demuestre que he realizado el expediente técnico que viene en el anexo 7 aquí y que pues eso he realizado la auto evaluación y luego he visto los requisitos esenciales de seguridad y salud que tiene que cumplir y lo he ido detallando nada más es tan sencillo como eso la autocertificación ¿de acuerdo? entonces para el caso de una máquina agrícola pues bueno obviamente los requisitos en general de seguridad y salud me los habré tenido que leer el fabricante se los habrá tenido que comprobar que detallar que decir cuáles pueden representar un peligro o un riesgo que acciones correctoras toma incluso si modificar el diseño de la máquina si fuera necesario pero luego una vez que ya se ha realizado todo eso pues es simplemente cumplimentar ese expediente técnico ¿de acuerdo? pues el análisis del anexo 1 de los requisitos esenciales de seguridad y salud hay que ver los peligros los riesgos el uso y el mal uso razonablemente previsto si afecta al operador en este caso pues de una máquina remolcada no hay operador es decir analizar los resguardos y los tipos de protección que he tenido que poner los materiales y productos con los que se ha diseñado la máquina que no sean perjudiciales para el medio ambiente para el ser humano para el operario etcétera pues todo el tema asientos que en el caso de la del equipo de aplicación de productos fictiosanitarios pues no tiene otro tipo de máquinas pues sí pueden tener en el caso de que haya mandos puesta en marcha y parada el mantenimiento información y bueno pues luego hay aparte requisitos esenciales de seguridad y salud complementarios para neutralizar diversos peligros pues por ejemplo en el caso de un equipo de aplicación de productos fitosanitarios si es móvil pero por ejemplo no tiene que cumplir con los de operaciones de elevación o con los de trabajo subterráneos porque no no los va a tener se elaborará el expediente técnico con en base a lo que hemos comentado antes y ya está caso práctico 2 una máquina que sí estuviera incluida en el anexo 4 no sería en este caso la maquinaria remocada como hemos visto pero bueno una sierra portátil de cadena para trabajar la madera o una estructura de protección en caso de vuelco sí están incluidas en ese anexo entonces no puedo hacerme o sea tengo que ir si está fabricada conforme a normas armonizadas también puedo hacer autocertificación la tengo aquí este procedimiento del anexo 8 o el examen de organismo notificado más una parte del procedimiento interno o el procedimiento de aseguramiento de la caridad total y si no si sí está en el anexo 4 y no la fabrico conforme a normas armonizadas ahí no hay tutía y tiene que haber examen por parte de un organismo notificado ¿de acuerdo? normas armonizadas que he comentado antes creo que esto es de las cosas más interesantes que pueda el saber cuáles son entonces en este enlace del DOE del diario oficial de la Unión Europea a ver dónde se publican nos lleva a la página web de la comisión a la parte de la directiva máquinas esto obviamente aquí por lo menos en la página web de la comisión está todo en inglés aquí lo puedes la opción aquí arriba está para pasar a otro idioma pero por ejemplo en castellano si lo pasamos a castellano siempre aparece en inglés entonces aquí viene tanto la directiva máquinas como hay una guía de aplicación y aquí vienen las distintas decisiones de la comisión en las que va añadiendo o quitando máquinas a la publicación original en la que pusieron cuáles eran perdón va añadiendo o eliminando normas a la publicación original en la que indicaba cuáles eran las normas armonizadas y las distintas enmiendas que ha ido teniendo si bajamos un poquito más tenemos el resumen ¿qué es lo que pasa? lo que te dice aquí que la comisión no se hace responsable de que en el resumen haya alguna es decir si en la publicación original había 150 normas y se han ido quitando quito 8 meto 10 quito 7 meto 4 etcétera etcétera comprobarlo porque si aquí en este listado que yo voy a abrir ahora hay algún error no se hacen responsables de ese error ¿de acuerdo? entonces esto ahora lo vamos a ver aquí está pues es un documento de 184 páginas como estamos viendo aquí en la en la parte superior son 184 páginas con unas columnas para todas ellas donde viene la legislación a la que se refieren que en este caso siempre es la directiva máquinas el organismo de normalización que hemos dicho que podían ser tres CEN CENELEC o ETSI para las temas de telecomunicaciones la referencia de la norma el título de la norma el tipo de norma que hay tres tipos de normas A y C cuando entra en vigor la presunción de conformidad de la norma por ejemplo si vamos a otra página cuando dejó de valer esa norma para para darle presunción de conformidad por ejemplo la norma 12100 en ISO 12100 de seguridad general de las máquinas es válida desde el 8 de abril de 2011 y sigue siendo válida día de hoy pero es que esa norma sustituyó que antes había la 1201 y la 1202 y éstas dejaron de ser válidas en noviembre de 2013 ¿por qué? pues porque ya había entrado en vigor la otra ¿por qué esta en 2011 ya es válida y éstas no dejan de ser válidas a 2013? pues hombre porque siempre se deja un periodo de transición para que máquinas que yo he fabricado en base a ésta pues no se me queden coljadas justo ahí en 2011 ¿de acuerdo? entonces aquí se puede ir bajando como digo son 184 páginas ahora vamos a ver que he realizado un pequeño ejemplo pero si yo busco por agricultura ¿de acuerdo? pues aquí puedo ver todas las que tienen la palabra agricultura pues ésta para temas de tractores pues no me va a ser no me va a afectar pero va a haber otras que a lo mejor sí me afectan para el ejemplo que he puesto de las equipos de aplicación de productos fitosanitarios pues ésta es para los distribuidores de purines que no ésta tampoco pero los retranques ¿de acuerdo? entonces yo puedo ir viéndolas todas y ya va a llegar un momento ésta es para remolques pues ésta tampoco va a afectar a las a las máquinas remolcadas a este tipo de equipos de aplicación de fitosanitarios pero luego ya llega un momento pues aquí los tengo que ya sí me cumplen está por ejemplo la parte 6 de la ISO 4254-6 pues es precisamente para los pulverizadores y distribuidores de fertilizantes de acuerdo entonces yo aquí pues las puedo ir viendo todas las 184 páginas y ya comprobaré cuáles de verdad necesito y cuáles no necesito importancia que si tengo norma armonizada y cumplo con ella pues me da ya simplemente presunción de conformidad ¿de acuerdo? entonces yo he hecho ese caso práctico de búsculas de fitosanitarios pues la 4254-1 de principios generales de seguridad para la maquinaria agrícola me da presunción de conformidad las 6 de pulverizadores y distribuidores de fertilizantes líquidos la 8 y todas estas normas ¿de acuerdo? toda la familia de la 16119 de distintos requisitos medioambientales para los pulverizadores de los de mochila etcétera o que pueden aplicar a los equipos de aplicación de fitosanitarios digo pueden aplicar porque recordemos que las normas no son de obligado cumplimiento pero estas 3 que vienen aquí no son normas armonizadas yo puedo decir que cumplen con ellas pero no me dan esa presunción de conformidad ¿de acuerdo? esa es la diferencia y la importancia de las normas armonizadas son normalizadas bien un segundo que voy a ver he estado hablando de la directiva máquinas ¿por qué pongo aquí reglamento máquinas y los principales cambios respecto a la directiva? pues porque la comisión ha publicado hace 3 meses el borrador del futuro reglamento máquinas que va a derogar a la directiva ese borrador se ha circulado a los estados miembros y se ha circulado a las asociaciones representativas de los distintos sectores ANSEMA por ejemplo pertenece a la Asociación Europea de Maquinaria Agrícola de CEMA y pues estamos en las reuniones y en las discusiones que están viendo dentro de CEMA para analizar el reglamento porque este reglamento pues aunque conserva casi todo lo que tiene la actual directiva máquinas pero mete algunos cambios algunos cambios que son algunos de ellos importantes lo primero que es un reglamento y no una directiva la diferencia es que el reglamento al día siguiente de que se publique ya entra en vigor sin tener que transponerlo a las legislaciones nacionales mientras que la directiva sí se tenía que transponer y bueno hay algunos pequeños cambios como por ejemplo pues estos anexos 8, 9 y 10 que hemos dicho antes de la autocertificación o del cumplimiento según si era la máquina estaba en el anexo 4 o no estaba en el anexo 4 pues ahora los han cambiado por módulos A, B, C y H ¿de acuerdo? y hay algunos de los casos en los que antes una máquina que estaba en ese anexo 4 del listado de máquinas de alto riesgo no tenía que realizar examen si cumplía con una norma armonizada ahora va a dar igual que cumpla con norma armonizada y el reglamento sí deba obligar a que haya examen de tipo por un organismo notificado las únicas que quedarán exentas de ese examen son las las que no estén en el anexo antiguo anexo 4 que va a pasar a ser anexo 1 este reglamento de otras maneras no se va a publicar como digo hasta dentro de año y medio dos años a lo mejor estamos hablando de enero a junio o más tarde del 23 y una vez que se publique tiene un periodo de transición es decir durante dos años y medio después de esa publicación todavía valdrá la directiva máquinas para seguir haciendo certificaciones conforme a ella y habrá un año más todavía para introducir en el mercado productos que yo haya certificado con la directiva máquinas es decir que de obligado cumplimiento los requisitos del reglamento a lo mejor no son hasta dentro de pues 18 o 24 meses más 30 más 12 pues a lo mejor estamos hablando de 5 años 4 o 5 años pero bueno está bien que ya esté publica o que se vaya a publicar para que los fabricantes se vayan se vayan adaptando a él una de las cosas más importantes que tiene es que aquí esta primera línea que hay nuevos requisitos derivados de las nuevas tecnologías ese anexo 24 uno que hemos visto antes que será el futuro anexo 4 del reglamento con los 23 listados de máquinas de alto riesgo pues ahora hay un 24 y un 25 que son derivados de nuevas tecnologías pues porque al final una máquina con su software o con la nube que tenga inteligencia artificial pues si alguien la llega a hackear pues puede convertirla en una máquina por el otro entonces pues se han metido ahí y en el reglamento se desarrollan que es lo que se está discutiendo ahora pues que va a ser incluido como alto riesgo y que no ¿de acuerdo? y pasamos ya al último tema no me quiero exceder mucho más el tema de la normalización hemos estado hablando ahora de las normas armonizadas o no armonizadas la normalización para mí es algo muy importante yo pertenezco a ANSEMAD ANSEMAD pertenece al CTN el comité técnico de normalización 68 de UNEDA de Norte España que es el responsable de maquinaria agrícola de hecho ANSEMAD ostenta la secretaría de dicho comité y pues en ANSEMAD le damos mucha importancia a la normalización y sabemos de la importancia de la normalización en el diseño y fabricación de las máquinas para hacerlas seguras seguras tanto en su fabricación como en el posible mal uso razonalmente previsible por parte luego de los usuarios los organismos de normalización por si alguien no lo sabe aunque supongo que sí son los que se encargan de elaborar documentos que establecen pautas para la integración de la seguridad en la fase de diseño de una máquina ¿de acuerdo? y pues intenta establecer requisitos y criterios para minimizar los riesgos en el uso de la máquina como decía antes la principal relación entre la legislación europea aunque ahí no ponga legislación europea y la normalización en materia de seguridad de máquinas es por esas normas armonizadas que hemos indicado antes ¿de acuerdo? y que confieren con presunción de conformidad con respecto a las víctimas máquinas ¿de acuerdo? bueno si es una pregunta quedan 10-15 minutillos ya solo acabamos y ya luego lo vemos los organismos de normalización como decía en España el CTN68 es el comité técnico de normalización responsable de maquinaria agrícola de AENOR que ahora ya se ha dividido en AENOR y UNE y luego tenemos a nivel internacional ISO que lo conoce todo el mundo el comité técnico 23 es el responsable de maquinaria agrícola y el TC144 es el mismo pero adentro de CEN de la Unión Europea por lo que decía el CTN68 la secretaría la desempeña en Semar elabora normas nacionales y traduce normas internacionales que sean de interés para el sector tanto un CEN como ISO y obviamente las normas armonizadas porque esas sí que sí que son de interés de cara a luego cumplimiento con la directiva máquinas bueno el TC23 de ISO que decíamos ese sería el espejo de este y el TC144 de CEN que sería también el espejo a nivel europeo el contenido de las normas pues hay normas horizontales normas verticales las horizontales que aplican a todas las máquinas que integran las seguridades de la fase del diseño tienen cuentas residuales adoptas medidas de protección ensayos de comportamiento de elementos de protección y incluye información para la utilidad segura y su mantenimiento y muy importante el tema de advertencias escritas o símbolos hay normas de los símbolos para casi todas las máquinas señales visuales señales sonoras y el manual de instrucciones normas armonizadas ya lo hemos comentado antes en la en la en la directiva máquinas con lo cual aquí nos lo podemos saltar indicar que hay tres tipos de normas las a las b y las c las a son pues eso horizontales son generales explican conceptos terminología principios de diseño básicos aplicables a las categorías no garantizan la conformidad con los requisitos esenciales de la directiva máquinas no otorgan conformidad presunción de conformidad con respecto con respecto a la directiva máquinas un ejemplo pues la que comenté antes seguridad en las máquinas general seguridad de todas y cada una de las máquinas que haya como decía para el cepillo eléctrico al equipo de aplicación de productos fitosanitarios esa sería una norma tipo A tipo B pues esta ya cubre aspectos específicos de seguridad de las máquinas que pueden utilizarse en una amplia gama de categorías de máquinas confiere presunción de conformidad con respecto a los requisitos esenciales de seguridad y salud de la directiva máquinas que cubren esas especificaciones que indique la norma ¿de acuerdo? y bueno en la evaluación de riesgos el fabricante tiene que demostrar si hay una solución técnica específica de la norma tipo B y si no pues se va a la tipo a la tipo C esta norma ya sí es específica para un tipo de máquinas es decir maquinaria agrícola sería general ya si me voy al atomizador en concreto o si me voy al pulverizador o si me voy a una sembradora tiene que ser una norma tipo C específica para esa máquina ¿de acuerdo? pueden referirse a normas tipo A o B tienen prioridad sobre un mismo punto que detalle una norma tipo A o tipo B si la C también se mete en ese punto la C tiene prioridad sobre las A o B que son más generalistas ¿de acuerdo? y pues eso la aplicación de las normas tipo C sus especificaciones sobre la evaluación de riesgos que ha realizado el fabricante confiere presunción de conformidad con los requisitos en el final de seguridad y salud de la directiva máquinas estas pues como veíamos antes la 4254 por ejemplo pues habíamos visto la parte 1 la 6 la 8 hay algunas que tienen hasta parte 20 pues porque como ya es para un tipo de máquina concreto pues se pueden hacer tantas como se quieran la parte 1 siempre es de normas de requisitos más generales para la familia de máquinas el resto de partes más específicas vamos a ver ahora ejemplos de normas tipo C pues la 4254 guión 1 la parte 1 es requisitos generales de seguridad para la maquinaria agrícola la parte 6 es exclusiva para distribuidores y pulverizadores y pulverizadores de fertilizantes líquidos la parte 10 exclusiva para los estrellos hileradores y enificadores rotativos la parte 5 exclusiva para equipos para el trabajo de suelo con elementos accionados y como decía de esta norma yo sé que hay 20 partes o poner otro ejemplo la familia de la 16119 que son requisitos ambientales para pulverizadores pues la parte 1 son generalidades la parte 2 barras horizontales la parte 3 puntivos arbustivos y arbóreos la 4 fijos y semibóreos ¿de acuerdo? y bueno ya un poco más generalista cómo se trabaja en la normalización pues hay un documento de trabajo un working group un grupo de trabajo que lo analiza saca un borrador el comité técnico de normalización lo revisa y se pasa a voto que el número de votos es suficiente con respecto a los criterios que tienen tanto en ISO como en CEN se publica que no se rechaza por lo que sea se vuelve a preguntar ¿merece la pena seguir trabajando en esto? lo dejamos ¿merece la pena? pues volvemos este último documento que se pasó aquí al voto pasa a ser documento de trabajo y se vuelve a empezar y se sigue el proceso ¿qué es lo bueno que tiene? pues que los que trabajan ahí son expertos en la materia generalmente son muchos en casi todos los grupos lo que hay son fabricantes fabricantes que llevan muchos años fabricando ese tipo de máquinas y que pues por tanto tienen mejor que ellos porque tienen la experiencia ¿ventajas y inconvenientes? pues eso lo que decía las ventajas que son elaboradas por técnicos competentes que llevan muchos años en ello que suelen estar a la última en cuanto a tecnología reducen costes la mayor parte negativa son los inconvenientes pues que esos expertos cada uno esto lo hace por amor al arte ellos además trabajan en sus empresas con lo cual el tiempo que pueden dedicar generalmente es limitado los procesos de redacción de la norma son muy lentos primero porque los técnicos como decimos están ya dedicándose a su empresa y entonces tienen tiempo limitado y luego porque la propia ISO la propia CEN o UNE pues trabajan con unos márgenes muy amplios cada vez que hay un documento pues pasan varios meses hasta que se llega el primer el primer pasa de la fase de borrador a la siguiente fase etcétera y desde que se empieza a trabajar una norma muchas veces pasan 3 o 4 años hasta que por fin se publica bueno luego hay que tener claro que el usuario además también es responsable de la seguridad de las máquinas el usuario es responsable ante sí mismo de los riesgos que pueda producir porque tiene que estar capacitado para ello tiene que haber recibido la información suficiente en cuanto al al diseño de la máquina al uso de la máquina al manejo de la máquina los posibles peligros que pueda que pueda llevar conllevados la máquina y tiene que haber recibido los cursos que sean necesarios pues para para poder manejarla y operarla con con total seguridad y para ello obviamente es vital también el manual de instrucciones y bueno una cosa que ponemos siempre en el SEMAT en todas las presentaciones de este tema de seguridad de máquinas es que la máquina no tiene cerebro con lo cual es el usuario el que tiene además que aplicar el suyo tener todos los conocimientos necesarios en base a esos cursos en base a esa capacitación pero luego además utilizar obviamente el cerebro y ya por último y ya con esto sí que acabo decir que la mecanización debe ser tal que ayude a tener una agricultura sostenible y para ello debe estar basada en varios pilares uno de ellos es la eficiencia una máquina debe ser eficiente y debe ser segura quienes utilizan las máquinas en el campo deben estar seguros y deben sentirse seguros las máquinas deben tener buena calidad deben ser fiables y en la medida de lo posible respetuosas con el medio ambiente que es el medio en el que trabajan y en el que esperamos trabajar mucho tiempo una de las maneras para lograr eso es trabajar en el diseño de la máquina y cumplir con la reglamentación los fabricantes tienen equipos de técnicos y de ingenieros que diseñan la máquina de la mejor manera posible y que sea óptima para el uso que el agricultor le va a querer dar y la reglamentación y la normalización contribuyen a ello muchas veces el fabricante en Europa por lo menos no lo quiere ver o quiere pensar que todos son trabas y es cierto que a veces burocráticamente se alargan las cosas o hay quien pone exceso de celo en el cumplimiento de determinadas cosas que no serían necesarias pero a pesar de ser a veces excesiva la reglamentación es importante y es necesaria para que haya para que haya seguridad de acuerdo y ahí el fabricante debe de trabajar yo ahí lo digo ya de manera personal por mi trabajo en ANSEMAD es importante la asociación para ayudar y representar al sector ante las administraciones ante las organizaciones profesionales agrarias ante los ministerios organismos públicos o privados para ayudar y no hay que olvidar también la investigación pública no solo por parte del fabricante en la fase comentada ahora en la normalización sino también recursos que puedan destinar las administraciones o investigadores para ayudar y contribuir al mejor uso de la máquina y a que las máquinas sean más seguras y bueno hay por último los datos de contacto de ANSEMAD tanto el teléfono como el correo electrónico y la página web por si alguien quiere luego ponerse en contacto conmigo o con ANSEMAD aparte de que gracias a la Fundación CIDETER a la que nuevamente agradezco la invitación a esta jornada pues podéis ponernos en contacto con nosotros y a partir de ahí yo ya la presentación la he acabado así que voy a dejar de compartir pantalla y a vuestra disposición en principio gracias Emilio por tu claridad por tu tiempo y por tu buena predisposición en principio parece que fuiste muy muy claro porque no hay muchas preguntas si en esto también quiero hacer un reconocimiento Fabián Induni del CFI del sector maquinaria agrícola nos acompaña siempre es un gran entusiasta y también es un es una persona que siempre nos apoya desde su trabajo en el CFI él quería hacer también hacer un comentario así que Fabián te abro el micrófono para que hagas un comentario y gracias por acompañarnos como siempre en esta y en otras tantas actividades que hacemos desde el sector de maquinaria agrícola Sí buen día a todos la verdad me gustó mucho la exposición de hoy me surgieron muchas dudas justamente por eso ahora quería hacer algunas preguntas porque yo parto del supuesto que a nosotros nos interesa aplicar todo esto en función de las maquinarias que nosotros exportamos o sea necesitamos saber cuáles son los requisitos en cada país como para que nosotros podamos cumplir me refiero a los fabricantes bueno a mí me quedaron algunas dudas que quizás sean porque no conozco a fondo el tema no me quedó claro o sí que hay un marco europeo que no estaría definido totalmente sobre quién fiscaliza la tarea de certificaciones por el otro lado me queda claro que en España se está trabajando y mucho pero me crea dudas por ejemplo si realmente se están aplicando en el tema agua o riego que hay una normativa de la comunidad europea en cierta manera España concretamente cumple y no cumple algunos requisitos entonces yo querría saber si todo esto que se está exponiendo para un fabricante nacional va a ser una valla al momento de querer exportar se hablaron de normas armonizadas que supongo que son normas que cuando sale una máquina desde Argentina ya estaría previamente aprobado y después de una autocertificación escuché o sea que entiendo que es lo que haría el fabricante y ahí me genera otra duda o sea si el fabricante termina siendo responsable en una venta por algo que falle no sé si quedan claras todas las preguntas que tengo sí, sí claras a ver el marco legal en toda Europa es el mismo por un lado en cuanto a la aprobación es el reglamento 167 y los requisitos que se establecen en cada uno de los reglamentos delegados y en cuanto a la certificación es la directiva a máquinas esa directiva a máquinas lo que establece son unos requisitos esenciales de seguridad y salud de acuerdo que son el anexo 1 que el fabricante de una máquina se los tendrá que leer todos y cada uno de esos requisitos y evaluar cuáles de ellos pueden comportar peligro con respecto a los que comporten peligro tiene que indicarlos y indicar las acciones correctivas o las acciones que va a poder realizar para que ese peligro ese riesgo se minimice de acuerdo entonces con respecto a lo que decía del agua eso no tiene ahora o no es parte de lo que estamos hablando hoy porque claro yo estoy hablando sobre fabricación de las máquinas la legislación de lo del tema del agua es una cosa que es distinta digamos no aplicaría a la fabricación de una máquina como tal entonces luego decía norma armonizada y autocertificación la norma armonizada el fabricante que fabrica una máquina en Argentina y la vaya a exportar a la Unión Europea esa norma las normas se compran se compran en ISO se compran en CEN o se compran en UNE o se compran en el organismo de normalización de Argentina entonces se compra se lee la norma se ve si se cumple con ella o no en cuanto a la fabricación si no se cumple con ella pues no se puede no se puede decir que se cumple con esa norma con lo cual no hay presunción de conformidad con respecto a ella de cara a la directiva máquinas si si se cumple con la máquina perdón si si se cumple con esa norma armonizada se indica en la declaración esta que decía yo de conformidad CE una de las cosas que hay que indicar es el cumplimiento con normas armonizadas hay que indicar un listado de todas las normas armonizadas con las que se cumple que se cumple como decía antes con esa 4254-6 de los pulverizadores y distribuidores líquidos de fertilizantes se pone que se cumple solo con algún punto de esa norma pero no con la norma entera también se tiene que poner cumplimiento con los puntos 4, 5 y 6 de la norma armonizada acá de acuerdo entonces ahí es donde queda ese registro de con qué es normas armonizadas se cumplen o no como he dicho hay un listado en el PDF ese que he puesto con todas las normas armonizadas que hoy que hay ahí se ve cuáles son y a esa norma se compra y se ve si se cumple con ella o no y se indica la declaración de conformidad eso en cuanto a las normas armonizadas y en cuanto a la autocertificación lo único que hay aquí luego posteriormente a la comercialización de la máquina es la vigilancia del mercado y la hay tanto en homologación como en la certificación en la homologación yo me he dicho que era el control de conformidad de la producción el COOP que ahí el ministerio del país que sea manda a uno de sus servicios técnicos una vez al año a revisar que lo que se ha fabricado se corresponde con lo homologado pero en cuanto a la directiva máquinas si una máquina no está en ese anexo 4 que he señalado con las 23 máquinas con los 23 tipos de máquinas que son de alto riesgo si no está ahí uno se hace la autocertificación pues igual tiene que realizar la evaluación de riesgos con respecto a los requisitos esenciales de seguridad y salud del anexo 1 y si dice que comporta peligro que no comporta peligro lo detalla en el expediente técnico e indica las las acciones correctoras que ha tenido que tomar o que no ha tomado y donde puede haber ese riesgo o ese tal y una vez que ha hecho eso ese expediente técnico lo guarda y punto vende máquinas y de repente una autoridad de homologación una autoridad de vigilancia del mercado la de España la de Francia la de Eslovaquia la de Polonia la que sea dice campaña de vigilancia del mercado y no solo a maquinaria agrícola como digo a todas las máquinas al que fabrica los muñecos que le compran los niños y al que fabrica los cepillos eléctricos de dientes y al de los móviles pues coge a 50 100 200 fabricantes de todos los que fabrican conforme a la directiva máquinas y dices a estos les voy a hacer vigilancia del mercado irá a este fabricante a usted en concreto y le dirá deme su cumplimiento con la directiva máquinas usted dirá mi máquina no está en el anexo 4 con lo cual me voy al 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 proceso de autocertificación vamos al cumplimiento con el anexo 8 del proceso interno de de conformidad de la producción y le tendrá que entregar ese expediente técnico que realiza ellos lo revisarán y dirán si está conforme o si no está conforme cuando ocurren estas cosas a veces pues cuando una máquina tiene un accidente muchas veces si no no una máquina tiene un accidente entonces ese país la autoridad de certificación de ese país coge y dice ah pues a esta máquina que ha tenido un accidente ahora le voy a pedir al fabricante que me dé ese expediente técnico para ver si cumplía o no cumplía con la directiva bien o sea eso aplica para el fabricante nacional en el caso del fabricante externo ¿cuáles son los requisitos? igual son los mismos el fabricante que fabrique fuera de la la directiva máquina se aplica a los productos que se ponen en comercialización en la Unión Europea entonces da igual donde se fabrique si usted fabrica en Argentina y pone un producto en comercialización en la Unión Europea va a tener que cumplir con lo mismo que yo si fuera fabricante en España no se hacen distingos la diferencia es que usted al fabricar fuera de la Unión Europea lo que va a tener que tener es un representante dentro de la Unión Europea pero lo que tiene que cumplir es lo mismo fabrique aquí fabrique en Argentina fabrique en Australia o fabrique donde fabrique pero la certificación previa o sea cuando el empresario manda una maquinaria digamos una sembradora digamos un acoplado digamos un tractor esa norma armonizada previa es la que el fabricante certifica en su manual o el INTI en su defecto o ustedes cuando llega a su país concretamente le hacen un chequeo no 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 eso si es autocertificación se lo tiene que hacer usted igual que aquí se lo hará el fabricante nación español o el fabricante francés en Francia o el fabricante donde sea se lo hace cada uno y como digo en esa declaración de conformidad de la máquina tendrá que indicar las normas armonizadas con las que dice que cumple igual que aquí no le van a alguien fabrica una sembradora se hace el mismo su autocertificación porque no está en el anexo 4 se hace la autocertificación en base a las normas armonizadas que sean y ya está y en base a los requisitos esenciales de seguridad y salud de la directiva máquinas y ya está lo indica en su expediente técnico y lo indica en la declaración de conformidad y ya se pone a vender pues la que venga de Argentina igual en cuanto a la directiva máquinas no tiene que cumplir nada más gracias leo una pregunta aquí de Ricardo Turati de Metal4SA se mencionó que existen gestores de homologación ya que las normativas son complejas es aconsejable recurrir a ellos para la homologación de los primeros productos a ver yo lo que he dicho es que yo a NSEMAC a nuestras empresas asociadas siempre recomendamos que se hagan la homologación de sus vehículos ellos porque son quienes mejor conocen a sus productos y quienes con más cariño lo van a tratar y quienes les van a dedicar todo el tiempo del mundo ahora bien luego no todos lo hacen pues porque hay quien decide que no quiere tener a a un técnico para realizar esto y prefiere que estén vendiendo y tener comercial eso ya depende de cada uno también es cierto que aquí los fabricantes muchos ya se hacían homologaciones antiguamente cuando eran más sencillas ahora se han complicado un poco las iban haciendo con lo cual tienen el esquema y alguno pues continuarla no le lleva excesivo tiempo si lleva tiempo haciéndola otros deciden pues mira recurro al gestor le paso la documentación que ya tenía y no quiero meterme en líos eso ya va en cada uno a lo mejor la primera vez que se viene aquí pues pues si es necesario si se viene de fuera y no se ha visto nunca como se hace todo esto pues un gestor o un alguien que pueda explicar o decir donde están pues esos enlaces que ya los que yo me he ido metiendo donde viene cada cada normativa y los requisitos y tal pues claro yo me los conozco de memoria los que fabrican aquí pues llevan años con ellos pero si se viene de fuera igual sí que sería útil alguien que pueda explicar eso a ver Marcos Ligoni trabajo en medicina agrícola y hace años que trabajamos en la promoción de la seguridad en la maquinaria agrícola ya que están relacionados con alrededor del 35% de los accidentes en los productores y actores rurales en la Argentina dos preguntas los que compran maquinaria agrícola en Europa buscan una máquina segura o no le importa importancia este aspecto del producto pues a ver en principio se busca siempre que la máquina sea lo más segura posible además una máquina que está homologada ya tiene ese sello de calidad de que como decía antes no hay autocertificación en la homologación es decir vale por un lado no se está fiando digamos un ministerio de un fabricante no se fía del todo porque dice yo te la quiero examinar después pero luego el fabricante tiene esa tranquilidad de que cuando vende algo la ha revisado un servicio técnico de homologación designado por un ministerio y luego el ministerio ha revisado la documentación de una parte por lo cual se supone que las máquinas son seguras en cuanto a la homologación en cuanto a la certificación pues bueno muchas son autocertificación con lo cual nos fiamos del fabricante pero hombre yo siempre intento considerar yo trabajo como represento a 128 fabricantes siempre intento considerar que los fabricantes hacen las cosas lo mejor que pueden y lo mejor que se pueden hacer obviamente siempre hay alguno que no pero vamos yo diría que aquí siempre se busca la máquina más segura posible dentro de de lo que hay y luego dice usted hablo de la importancia de la capacitación para el correcto uso de la maquinaria es una práctica habitual en Europa que los fabricantes brinden estas capacitaciones tan importante o solamente venden el producto sin considerar este tan necesario servicio pues hay de todo hay de todo los fabricantes también influye aquí el tamaño los fabricantes más grandes si tienen muchos ofrecen este tipo de cursos tanto el fabricante como luego los concesionarios y los distribuidores el fabricante que es más pequeño pues a lo mejor no tiene tanta capacidad pero yo sé que localmente a través de los concesionarios también lo intentan hacer aunque yo aquí más que al fabricante que también me refería en ocasiones también al empresario al empresario como tal porque según la ley del trabajo no es a nivel europeo es a nivel nacional yo por lo menos puedo hablar de la de España el Real Decreto 1215-97 que es el que regula el trabajo si establece que los empresarios cuando ponen a servicio del trabajador un trabajador de cuenta ajena le pone una máquina le tiene que haber ofrecido los cursos necesarios para que este sea capaz y esté capacitado para manejar la máquina sin problemas el fabricante como digo aparte tiene da sus cursos pero bueno depende de la capacidad que tenga pues los da más da menos o hace mayor o menor incidencia y luego siempre está el manual de instrucciones que es una cosa que nos dan con cada máquina que se vende yo ya hablo de mí yo cuando me compro el ordenador no me compro el móvil no le doy manual de instrucciones debería hacerlo obviamente el móvil o el ordenador no van a ser algo en principio que puedan comportar un riesgo para mi persona pero una máquina agrícola que sí lo puede tener pues el usuario también debería leerse el manual de instrucciones Marcelo Yuli la homologación debe presentarse en los 27 estados o con la presentación en un estado es suficiente en uno o sea se hace una la homologación europea se presenta en un estado miembro y es válida para comercializar en los 27 países de la Unión Europea luego también está la homologación nacional esa es únicamente para un estado miembro o sea se presenta en cada estado miembro yo quiero hacer homologación nacional en España la presento en España pero ese vehículo solo puede circular por España la homologación nacional está tendiendo a desaparecer o sea cada vez se le van poniendo más trabas y se le deja como algo residual pues porque si hacemos una homologación europea lo que no tiene sentido es que yo me gaste el dinero en una homologación que me valga para 27 y luego me tenga que gastar además un dinero extra en una homologación que valga solo para un país ¿por qué hay homologaciones nacionales? pues porque 27 países y con la holografía de Europa somos muy distintos entonces hay algunas cosas algunos aspectos de Suiza que son todo montes y de España que es llana que son distintos y hay algunos requisitos que interesa mantener nacionalmente pues a lo mejor aquí unos y en Suiza otros y en tal pero como digo son muy residuales y de hecho por ejemplo en el caso de tractores remolques y máquinas remolcadas en los tractores apenas se deja que haya ninguna divergencia entre un requisito de homologación nacional y otro europea mientras que en remolques y máquinas remolcadas sí que hay alguno más pero poco a poco ya se está hablando de que a ver si la próxima modificación esas modificaciones que veíamos de los distintos reglamentos delegados se van cada vez limitando las posibilidades de las homologaciones nacionales porque al final lo que hacen es distorsionar el mercado porque si pongo nacionalmente unos requisitos distintos me estoy saltando la europea Carlos Feirín Kazma dice en casos de control de conformidad existe algún acuerdo entre organismos de certificación de países no europeos con organismos notificados de países de Europa que yo sepa no hay no acuerdos sino que dentro de la unión europea si yo fabrico mis máquinas en España y paso la conformidad de la producción en España cuando luego voy a comercializar una en Francia en Italia en Alemania o donde sea ahí no me realizan la conformidad de la producción porque ya me la han realizado en España que es un estado miembro de la UMA de acuerdo ahí lo único que me hacen es administrativamente ver que los documentos de matriculación de ese país sí que los estoy dando correctamente pero ya me han realizado la conformidad de la producción en un estado miembro de la Unión Enrique Bertini pregunta ¿cuál es el costo aproximado para homologar? Pues no lo sé no lo sé porque aquí no es algo que esté estandarizado es decir en España por ejemplo tenemos cuatro servicios técnicos de homologación oficiales designados por el Ministerio de Industria y cada uno tiene sus precios y además no los dicen sí puede ser porque no es lo mismo que a lo mejor llegue un fabricante y me lleve diez homologaciones o lleve solo una porque se pueden obviamente adecuar y luego además no es lo mismo que tenga que hacer un ensayo físico que cuatro porque no es lo mismo que realice el ensayo el servicio técnico o que vengan las instalaciones del fabricante ¿de acuerdo? entonces no lo sé decir pero vamos no es barato no es barato por lo menos por lo que me dicen a mí los fabricantes siempre se quejan del precio ¿la homologación es por cada producto o es por cada modelo? es por cada es por cada tipo la definición de tipo la presentación yo luego se la voy a pasar a Jalilina para que la ponga a disposición de los asistentes que no hay problema en una de las diapositivas de la presentación está puesto la definición de tipo de todas maneras ya no comparto pantalla pero la leo un momento tipo son grupo de vehículos de la misma categoría que sean al menos idénticos en los siguientes aspectos esenciales categoría es decir un tractor y un remolque no pueden ir el mismo tipo fabricante es decir tiene que ser el mismo fabricante no vale que por poner un ejemplo que conozcamos todos que John Deere y New Holland tengan la misma homologación de tipo porque es distinto fabricante características esenciales de fabricación y diseño esto es algo muy ambiguo pero bueno obviamente que yo que sé que un remolque de ejes centrales y un remolque de ejes separados pues que no pueden ir al mismo tipo número de ejes en el caso de los tractores número de erudas en el caso de las de los tractores de erudas entonces por ejemplo que es lo que pasa en un tipo puedo meter un tractor de dos ejes y en otro tipo distinto tendría que meter si tuviera un tractor de tres ejes pero un remolque si puedo meter un de dos ejes de tres ejes y de cuatro ejes en el mismo tipo de acuerdo entonces hay quien quiere intentar comprimir lo máximo posible solo quiero hacer dos homologaciones para gastarme menos dinero y comprimo lo máximo posible toda mi gama de vehículos para meterla en dos tipos luego me sale una homologación de 1500 páginas que no es manejable y que da problemas por otros lados y hay quien dice pues no yo en vez de hacer esos dos prefiero hacer cuatro me gasto el doble de dinero en vez de dos en cuatro pero pues documentalmente está bastante más limpio más clarito se maneja más fácilmente y me dan menos problemas posteriores porque luego cuando hay modificaciones en vehículos ya matriculados pues en España hay que hacer una cosa que es la reforma y tengo que ir a la ITV la inspección técnica de vehículos a que me revisen que esa reforma está bien y pues no es lo mismo manejar un volumen de información de un documento de mil y pico páginas a uno de de 100 páginas pero vamos que eso está la definición en la presentación bueno si no hay más consultas daríamos por terminado esta alocución del ingeniero Alue le agradecemos infinitamente todo el tiempo dispensado me pone particularmente muy contento de que hayamos logrado más de 40 participantes evidentemente es una es una es un tipo de información que nos interesa y bienvenido sea y trataremos de seguir molestándolo muy seguidamente ingeniero si es posible ningún problema yo para hablar de estas cosas yo sé como he dicho al principio sé que son densas y áridas pero yo ya llevo con esto más de 15 años y es una cosa que te acaba gustando es que además si dedicas a esto y no te gusta tú das poco perfecto bueno en nombre de Sireter y en nombre del gobierno de la provincia de Santa Fe agradecido a todos por vuestra presencia espero que haya sido de utilidad para todos y cada uno de ustedes un fuerte abrazo para todos muchas gracias a todos muchas gracias muy bien gracias a todos un abrazo hasta luego gracias